Es el octavo ministerio coordinador que crea el gobierno. Se trata de la cartera de coordinación del conocimiento y talento humano. Su flamante titular es Guillermo Solorzano Naranjo, quien fue posesionado este lunes en Carondelet. Su misión será promover y fortalecer la ciencia y la tecnología en coordinación con el Ministerio de Educación, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Instituto de Propiedad Intelectual, Instituto de Altos Estudios Nacionales y el Instituto Ecuatoriano de Crédito Estudiantil. Dejar de ser meramente exportador de materias primas, importadores de conocimiento, para pasar a ser dueños de nuestro propio conocimiento y exportar productos y servicios con valor agregado, siempre incorporando los avanzos de la ciencia y la tecnología. Así, el gobierno le apunta al desarrollo de la ciencia para lograr un país más competitivo. Necesitamos llenar ciertos vacíos en investigación que tenemos. Ecuador no tiene investigado su mar territorial. Tenemos cinco veces más mar que territorio continental y no tenemos un Instituto del Mar. Crear centros de investigación multidisciplinarios, acuerdos de cooperación internacional, consolidación de facultades de física y química e implementación de investigación científica en universidades son algunos de los lineamientos de este nuevo ministerio. Adrián Acosta, Gama Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.